Buenos días, señora Yanzi. Buenos días, doctora. Mi nombre es Carmen. Quisiera que antes que me comentara qué le motivó a buscar asesoría psicológica, me permitiera tomar unos datos generales que debo tener para su historia clínica. ¿Le parece? Sí, de acuerdo. Veo que está muy preocupada. Hola, permítame, no son muchos datos y ya podrá contarme qué está ocurriendo. Antes, sin embargo, quiero aclararle que toda la información que usted me dé es confidencial. Tan solo la manejamos usted y yo. Sin embargo, hay algunos casos en que debo reportar a las autoridades respectivas. Se trata de información que pueda ponerla en peligro a usted o a otras personas. ¿Tiene alguna pregunta en relación con esto? Me entiendo bien. ¿Daño a mí mismo o a otros? Cuando hablamos de daño a sí mismo o a otros, me refiero a que hay ocasiones en que las personas pueden intentar hacerse daño o pueden querer lastimar a otras personas o vulnerar los derechos de alguien más, como un menor. Ah, entiendo. No se preocupe. Estoy despreocupada porque me siento muy mal. Todo me preocupa. He dejado de salir. Vivo con dolor de cabeza, de estómago. Vivo pensando en que le pueda pasar algo a mis hijos. Bueno, después de haber firmado ese consentimiento informado y de tener sus datos generales, le escucho. Cuénteme a qué se refiere cuando dice que todo le preocupa, que piensa con frecuencia que algo puede ocurrirle a sus hijos. Bueno, es que todo me preocupa. Siento miedo porque pienso que algo malo me pueda pasar. Me preocupo por todo, desde cosas simples hasta complejas. Y cuando no tengo el control de las cosas, me siento igual. No puedo resolver problemas. Le doy vueltas a la solución. ¿Hay otras situaciones? ¿Ocurre algo más? Cuando veo noticias o me comentan una situación peligrosa, pienso que eso me puede pasar a mí. Y siento dolor de estómago. Cuando hablo con alguien sobre mi salud, me ruborizo. Y siento dolor de estómago. En varias ocasiones prefiero no ir a reuniones o asistir a eventos sociales. O ver noticias porque pienso que me voy a sentir mal. Me gustaría que me describiera un poco lo que piensa en esas situaciones como la de ver noticieros o escuchar noticias desagradables. Pienso, esto me puede ocurrir. Si esto le pasara a mi hijo, ¿qué tal mi esposo se muriera? O pienso que debo tener alguna enfermedad grave que no me han descubierto. Cuando piensa esto, ¿qué siente? ¿Qué pasa en su cuerpo? Pues como le comenté, tengo dolor de estómago, taquicardia, me cuesta dormir. Claro que como yo tengo hipotiroidismo y prolactinemia. Me ha comentado que tiene hipotiroidismo y prolactinemia. ¿Hace cuánto fue al médico? ¿Está tomando algún medicamento? Fui hace tres meses. Yo tomo tiroxin y prolastat. Y mis exámenes salieron bien. La última vez. Esto lo tengo desde hace 18 años. Así que siempre he tenido controles. Creo que lo primero que le voy a pedir es que asista a un control médico para verificar su estado de salud y que el médico le ordene exámenes de TSH y prolactina. ¿Está bien? ¿Hace cuánto viene pasando esto? Desde que me hicieron la cirugía de Pomeroy hace como un año. Bien. Cuando se siente así y piensa lo que comentó hace un momento, ¿qué hace? ¿Cómo logra tranquilizarse? Generalmente llamo a mi esposo o a mi hijo. Ellos saben que me preocupo mucho. Así que siempre me contestan. O incluso ellos me están llamando varias veces al día para hablar conmigo. Y yo saber que están bien o que ellos sepan que no me ha pasado nada. Entiendo. Ahora me gustaría que hablaramos de su familia. Cuénteme un poco de ella. Vivo con mi esposo desde hace 20 años y con mi hijo que tiene 18 años. Disfruto mucho el tiempo que comparto con ellos. La relación con mi hijo también es muy buena. Además, comparto con mis primos, hermanas. Salimos con frecuencia con ellos. Somos muy unidos y afectuosos. De su vida social, ¿qué me puede decir? Casi siempre comparto con mi familia. No tengo contacto con amigos, vecinos, conocidos o personas externas a la familia. Salimos ocasionalmente los fines de semana con ellos. Más o menos cada 15 días. Bueno, pero podría hacer más cosas. ¿Por qué no tiene amigos? Bueno, no sé, doctora. ¿Será que no le gustó a la gente? Cuénteme, ¿con quién vive? Vivo con mi hijo y mi esposo. ¿Usted podría decirme a qué cree que se debe a lo que le sucede? ¿Cree que haya habido algo que pudiera haber contribuido a que usted se siente de la forma en que me ha comentado? No estoy segura. En mi casa, mis papás sí nos cuidaban mucho a mis hermanos y a mí. Mi mamá era un poco nerviosa. Siempre se asustaba cuando mi papá se demoraba o alguno de mis hermanos mayores. Además, era muy cuidadosa cuando nos enfermábamos. Le preocupaba que alguno de nosotros pudiéramos tener algo grave. Ella tuvo una hermana, mi tía, que sufrió encefalitis y falleció jovencita. Es muy importante que antes de que continuemos con el proceso terapéutico, pueda acudir al médico para que le ordene exámenes de la tiroides y de la prolactina. Señora Yasmín, por hoy se nos ha terminado el tiempo. Me gustaría que pudiéramos seguir hablando de las situaciones que le molestan y que me comente un poco más de cómo las maneja. ¿Le parece bien si nos vemos la próxima semana? ¿A la misma hora? Sí, señora. Nos vemos a la misma hora y seguimos profundizando en las cosas que me ha dicho hoy. Por ahora no puedo comprometerme con usted a decirle que tiene. Lo que sí le puedo decir es que las dos podemos trabajar en cambiar algunas cosas para que se sienta mejor. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Podría decirme hace más o menos cuánto tiempo viene presentando sus comportamientos? Desde que me hicieron la cirugía de Pomeroy, hace como un año. Señora Yasmín, eso es todo por hoy. Gracias por venir. Muchas gracias, doctora.